Estudiantes avanzan con tomas de facultades. Buenas, Ariel. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Los vemos protestando sin toma de facultad acá, ¿verdad? Así es, una vigilia el día de ayer de los estudiantes. Hoy un ruidazo acá en la puerta de Filosofía y Letras del Centro Previch. Y obviamente protestando por la crítica situación de la universidad pública y gratuita en la Argentina. Que no tiene presupuesto, que hacemos malabares para funcionar en las aulas, en los laboratorios, en los talleres. Que hacemos malabares para llegar a fin de mes con salarios de 550 o 570 mil pesos. En la Argentina, donde la canasta básica está en 970 mil pesos, estamos cobrando casi 300 mil pesos menos que la línea de pobreza. Y un gobierno que está jugado a fondo en avanzar en la privatización del sistema educativo, golpeando a la universidad pública y nosotros jugado a fondo en defenderla. ¿Qué opinan del nuevo aumento que aprobó el gobierno por su cuenta? Que es una nueva estafa de mi ley, de la ministra Petovelo, que son sinvergüenzas, tienen cara de piedra. Porque sacan un comunicado diciendo, garantizamos un salario mínimo de bolsillo sin explicar qué es para Petovelo un salario mínimo de bolsillo. Me imagino que para ella debe ser 2 pesos, 3 pesos tal vez. Dicen de que ahora irían a aumentar la garantía de salariales, que escuchen bien, la tenían congelada desde diciembre del año pasado. Ahora ha sido como una suerte de retroactivo a abril de este año. Pero sacan un comunicado con generalidades, sin explicar específicamente qué consiste, pero lo concreto es que mantienen un aumento de 5,8% para el conjunto de la docencia. Es una miseria absoluta. Yo creo que la ciudadanía tiene que entender, el pueblo tiene que entender que cuando se trata de servicios públicos, EDED, GANOR, etcétera, aumentan 800%, 1000%, 700%, más de 200% el transporte público. En salario tenemos un aumento de 2%, 3%. ¿Qué puede pasar si es que avanza el veto? Bueno, nosotros el plan de lucha lo vamos a continuar. Obviamente con esta ley habría un poco más de presupuesto, pero tampoco sería lo que requiere la universidad pública para sostenerse, que es un aumento significativo del presupuesto, triplicarlo por lo menos. Entonces nosotros el plan de lucha lo vamos a continuar porque estamos realmente en una situación límite desde el punto de vista salarial y desde el punto de vista del presupuesto. Quiero alertar que para el 2025 el presupuesto que el gobierno está pensando es 50% de lo que solicitó el Consejo Interuniversitario Nacional, es decir, los rectores. Es decir, usted imagínese que los rectores son proclives siempre a pedir poco, el gobierno quiere garantizar la mitad de eso poco que están pidiendo los rectores. La situación es crítica, es angustiante y nosotros no damos más en términos de salario, no llegamos a fin de mes. ¿Qué distingue este reclamo de otros reclamos universitarios salariales? No, es que estamos a una distancia realmente de casi 300 o 400 mil pesos de lo que es la línea de pobreza y es el conjunto de los trabajadores. Acá el drama que tiene el conjunto de los trabajadores es que no hay a nivel nacional conducciones sindicales que lleven adelante un plan de lucha. Vos fijate, el semejante nivel de pobreza, 55%, miles de despidos, la precarización que no para de crecer y la CGT está negociando con el gobierno en Casa Rosada. Esto es inconcebible. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ariel Osatinki de Adium. A ver, vamos a acercarnos acá para hablar con estudiantes ahora, a ver qué nos pueden contar. A ver, hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Ay, estoy despeinada ahora. Estoy despeinada, todo bien, igual. María de la Paz. ¿Qué tal era? Ciencias de la Educación. Ciencias de la Educación. Bueno, ¿estás con estudiantes, con compañeros? Vine sola porque están en clase ahora. Bien. ¿Cómo ves este momento donde hay facultades tomadas en otras partes del país? ¿Por qué estás acá? La verdad que cuando estaba en el pasillo escuchando la sesión y los chicos leían los documentos redactados de cada asamblea, sentía... Me temblaba el cuerpo. Estaba... Es tremenda la situación y es tremendo todavía que hay gente que aún no toma conciencia sobre la gravedad de esto, que no se trata de algo partidario, no es si quiero a este, si me cae mal, si me gusta, si no. Se trata de la unidad, de la comunidad, de la gente. Basta con querer profesionales de buena calidad para querer defender la educación pública. No es solo mi sueño de querer recibirme, de querer trabajar, de aportar desde la educación. No se trata de mi sueño individual, no se trata de querer trabajar, de tener plata, no se trata de eso. Se trata de algo colectivo, se trata de todos, de todas, de todes. Se trata de que somos una sociedad y que si queremos que siga siendo democrática, que ya no sé si le podemos decir así, tenemos que luchar, tenemos que pelear, nos toca salir a las calles y nos toca estar acá, nos toca poner el cuerpo. En educación siempre hablamos de poner el cuerpo cuando hablamos de observaciones y todo eso, pero estamos pensando en un futuro, en un presente que no sabemos si eso se va a seguir sosteniendo. Entonces la verdad que el horizonte es de mucho miedo. Te juro que hablo y me tiembla la voz porque me pone muy mal toda esta situación y justamente eso también de que hay compañeros que todavía no toman conciencia, gente que viene a la facultad y no toma conciencia de lo que es estudiar, ¿no? Entonces por ahí eso es lo que más me preocupa, pero bueno, estamos acá quienes creemos firmemente en la causa. ¿En qué año estás vos? Estoy en tercero. ¿Cómo ves la crisis de tu óptica? ¿En qué lo ves? Nada, pienso en el tema de la deserción escolar, pienso en que hay muchos compañeros que han tenido que dejar la carrera. Se ve mucho ahora que hay materias en las que teníamos 80 compañeros y ahora somos 40, somos la mitad. Hay gente que tuvo que dejar muchas materias también por no poder pagar el boleto, por algo tan básico, ¿no? También que no pudieron acceder al boleto estudiantil y que hay gente que por ahí se queja de que le estamos pagando a otras personas, ¿no? Y es tremendo, por eso digo, es mucho más que un sueño individual, es algo colectivo. Basta con querer que a tus hijos les enseñen bien en las escuelas, basta con querer un médico que te atienda bien para querer defender la educación pública. Entonces, eso. ¿Tu nombre? María de la Paz. Gracias. A ver, por acá, ¿tu nombre? Hola, Valentina. ¿De qué carrera? Soy estudiante de trabajo social, delegada de la asamblea. Estoy en cuarto año ya de la carrera, estudiante avanzado. ¿Cómo la ves? Complicada, difícil. La verdad que, bueno, es una situación que uno como estudiante quisiera, desearía no atravesar. Todo lo que está pasando con el financiamiento, viendo cómo afecta a la universidad, ser parte de una universidad pública, es entender que no es simplemente venir a clase, sino que estás atravesado por un montón de circunstancias, sobre todo en mi carrera, trabajo social. Tiene prácticas desde segundo año, las cuales, lamentablemente, muchas de las cosas, bueno, corren por cuenta de los docentes, por cuenta nuestra. Y bueno, somos una carrera que todo el tiempo está también con la gente y podemos notar a primera mano cómo está atravesando esta crisis y cómo a todas las personas, en mayor o menor medida, nos está afectando, sobre todo en la educación. Tengo compañeros, compañeras, compañeras que tienen que elegir si van a sacar una fotocopia o si van a comer el día de hoy. Tenemos jornadas largas, estamos acá desde las 7 de la mañana, nos vamos a las 8, 9 de la noche. No nos conviene volvernos a nuestras casas porque mil pesos el boleto de colectivo, terminamos gastando más en el pasaje que en lo que podemos llegar a comer acá en el comedor. Algo que ves, si entras a Filosofía y Letra, es un montón de estudiantes todo el tiempo sentados en los pasillos, comiendo por ahí en los merenderos, porque realmente tratamos de ponerle el cuerpo a la situación y afrontar esta crisis de una manera colectiva, ayudándonos entre nosotros. Pero está difícil, está complicado para uno como docente y para uno como estudiante sostener la universidad y sostener la educación, intentar que siga siendo de calidad a pesar de los paros, de la crisis, de todo lo que tenga que ver con lo económico, seguimos acá, a pesar de todo. Muchas gracias. ¿Nombre? Valentina. Valentina, bueno, perfecto. Testimonios de estudiantes que están junto a docentes y no docentes, en Filosofía y Letras, reclamando y también haciendo una vigilia de cara a la sesión en Diputados. Bien, Mati. Por ahí estaba viendo recién en imágenes, no sé si sigue estando, pero estaba la profesora Marta Tusa, que fue secretaria académica también durante muchos años en la Universidad Nacional de Tucumán. No la veo ahora en la toma que están haciendo los chicos, pero sí sería interesante. Por ahí te puede dar ella también un punto de vista sobre, bueno, qué pasa y cómo se administra como referente, ¿no? Desde la secretaria académica de la universidad o cómo lo hacían en otros tiempos, ¿no? Con otros recursos quizá. Pero bueno, ahí estamos viendo ruidazo en defensa de la educación pública. Mientras tanto continúa, digamos, el debate, ¿no? En Diputados arrancó y es el tema excluyente. Vamos a ver qué es lo que sucede ahí, ¿no? Con los votos de los diputados y la respuesta que está esperando, bueno, una parte de la sociedad sobre lo que se pueda definir, ¿no? El gobierno está bastante optimista. Ya hubo declaraciones duras, durísimas, por parte del rector de la UBA a nivel nacional. Acá en nuestra provincia también ayer se expresaba y se pronunciaba sobre este tema el rector Sergio Pagani. Estamos, lamentablemente, no podemos lograr conectar con Mercedes Leal, que ella es la vicerectora de la Universidad Nacional de Tucumán y que en conjunto han firmado, como el resto de los rectores, este documento que han presentado y que han enviado también a los diputados. Lo que dijo Milley antes de la sesión es tres o cuatro delincuentes utilizan una causa noble a costa de robarle a los alumnos, ¿no? Sí. Estas fueron las últimas declaraciones del presidente justo antes del arranque de la sesión. Bueno, muy bien. Dejamos aquí este tema por un momento. Vamos a hacer una pausa. Dale, vamos a hacer una pausa. Ya venimos.